¡Hola soy Bash! ¡Hola soy Lish! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema bastante interesante. Debatiremos sobre una temática que está tomando gran importancia en este momento del anime de My Hero Academia. Y la temática es ¿Quién es más digno de obtener el One for All? ¿Midoriya o Mirio? Esta es una problemática que se va a analizar a lo largo de esta temporada y es por eso que a nosotros nos encantó la idea de debatir y argumentar al respecto. ¿Cuál de estos dos grandes personajes se merecía más el One for All? Tranquilos, este video no contendrá spoilers, solo hablaremos de manera general de todas estas características, pero sin llegar a decir spoilers que les puedan arruinar la temporada. Pero bueno, ¿Cómo es que haremos este análisis? Bueno, nosotros exploraremos tres aspectos. El primero se refiere a la personalidad, o sea, el carisma y la actitud de los personajes en diferentes situaciones. Después abordaremos el diseño, o sea, el traje de superhéroes que tienen respecto a sus colores y sus formas. Y por consiguiente, su aspecto físico como tal. Como siguiente punto, abordaremos la habilidad de combate, en el cual se verá el control de su Quirk y la habilidad física que tienen sin él, o sea, cómo se comportan si ellos no pueden utilizar su Quirk. Por último, daremos una conclusión final de cada uno de ambos personajes. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ahora hablaremos de la personalidad de Deku. Este es un tema bastante interesante, ya que al ser el protagonista y el personaje principal, se nos ha dado un gran análisis respecto a su personalidad. De hecho, es una de las mayores críticas que se hace hacia Deku. Ya que al principio se muestra un personaje con muy poca confianza y sobre todo bastante llorón. Una de las características que más le caía mal a la gente. Pero a lo largo de la historia de My Hero Academia, se le ha dado un gran desarrollo a este personaje y se nos ha demostrado cómo evoluciona y cómo se forma un carácter fuerte. Uno de los puntos que más me encanta es cuando por primera vez ya no le teme a Bakugo. Bakugo dice que es su rival y lo va a derrotar y Deku le responde con el mismo carácter sabiendo que él tiene por objetivo ser el símbolo de la paz, ser el mejor y no debe de dejarse ante nadie. Creo que el desarrollo que se le da a Deku, sé que probablemente Mirio no lo tiene porque hay muy poca aparición de él, pero el desarrollo de Deku es espectacular. Y ver cómo avanza de ser este niño llorón a convertirse en el héroe más grande de todos es una historia bastante genial. Y vemos que él tiene esa convicción, él desea ser el símbolo de la paz y no se detiene ante nada por lograrlo, además de esa actitud de heroísmo que tiene. Y bueno, otra característica que me encanta de Deku es su capacidad de análisis con sus otros compañeros. Cómo le gusta observar, ver las mejoras que ellos tienen, tratar de trabajar en equipo es una de las claves muy importantes de Deku, pero creo que esta la abordaré más en la habilidad de combate. Porque creo que es muy importante para el combate esta característica en la personalidad de Deku, esta personalidad analítica. Pero en conclusión creo que Deku tiene un enorme desarrollo en cuanto a su personalidad y lo hemos podido ver cómo avanza a convertirse en ese símbolo de la paz. Por eso es el digno sucesor de All Might. Por consiguiente, analizaremos la personalidad de Mirio. Mirio es alguien torpe pero lleno de energía, con unos hábitos peculiares, casi siempre sonriendo y mantiene una postura optimista. Esto es algo muy genial, ya que lo hace parecer a All Might, de hecho incluso en sus años de juventud es bastante similar. Gracias a que él siempre está sonriendo, anima a las personas, por lo cual eso es un punto que le ayuda muchísimo. Ya que si está en alguna situación de peligro, él logra controlarse y hacer que los demás se sientan en confianza y no sientan tanto temor. Esto es uno de los puntos que más lo ayuda para que él sea uno de los sucesores del One for All. Además de que no deja que sus ideales los cieguen, tal es el caso del anterior capítulo en donde vimos que Deku quería salvar a Eri. Igual Mirio quería hacerlo pero se controló, ya que podían llegar a ser una situación mayor y de muchísimo peligro para todos los que se encontraban ahí. Incluso para la niña, por lo cual se controló y los dejó ir porque era lo mejor. Él pensó en lo que sería mejor en ese momento y no se cegó con tal de salvarla a ella. Además, él nos ha mostrado que siempre está buscando maneras de mejorar sus habilidades. Esto se nos ha demostrado y nos han contado de esto en la última pelea de la tercera temporada contra Deku. Que incluso teniendo una habilidad bastante difícil de controlar, que ya lo veremos más adelante en habilidad de combate. Pero es algo que nos demuestran que él nunca se rindió a pesar de tener una habilidad que le costaba bastante controlar. Él siguió adelante y de hecho no se dejó caer ante esto y así llegó a ser uno de los tres grandes. Él es muy dedicado a su meta de convertirse en un héroe después de que se gradúe. Incluso vemos que se sigue esforzando aún más a pesar de ser ya uno de los más fuertes de toda la escuela de la UA. Además de que nunca se le ve serio como ya lo dije y siempre está lleno de energía y optimismo. Ahora hablaremos del diseño de personaje ya que tener una apariencia llamativa sirve demasiado para ser un símbolo. Para ser ese símbolo de la paz en el cual desean convertirse. De alguna forma el traje de Deku está basado en All Might. Pero una característica que yo puedo resaltar en este caso es que Deku toma su propio camino. Tiene su propio diseño y su propia carisma. Es decir, él tiene cualidades diferentes a las de All Might. Y es algo bastante importante. Deku no busca ser una simple copia fiel de All Might. Más bien él piensa forjar su propio camino y lograr sus metas a su propio estilo. Su diseño al igual que lo mencioné en cuanto a su personalidad lo ha ido mejorando cada vez más. Para volverse más llamativo y más práctico sobre todo a sus habilidades. En un principio su traje la verdad era un poco gracioso. Totalmente inspirado en All Might. Pero conforme va avanzando la historia va mejorando. Su diseño va mejorando. Y llegamos a ver a un Deku bastante pro, bastante equilibrado, bastante genial en cuanto a diseño. Y que ya muchas personas los ha convencido de que él puede convertirse en el símbolo de la paz. Tal vez no a nivel global pero a nivel local o en muchas personas. Ya los ha convencido de que él es capaz de lograr muchísimas cosas. Y realmente puede ser ese héroe que todos esperan. Una de las características del diseño de Deku es su pelo verde y su cara infantil. Pero creo que esto se puede ir desarrollando cada vez más. Además otra característica que quiere retomar de All Might y sí creo que es muy importante es la de siempre sonreír. Este aspecto sí le cuesta bastante a Deku pero yo creo que él se ha esforzado para lograrlo. Y dar esa empatía a las personas y que ellas se sientan bien y se sientan tranquilas al estar junto a él. Él tiene esa calidez que necesita el símbolo de la paz. Por consiguiente hablaremos del diseño de Mirio Togat. Su diseño es bastante llamativo. Exactamente el diseño de su traje de superhéroe. Ya que tiene colores bastante resaltantes. Tales como el rojo el cual se encuentra en su capa e incluso amarillo que es el color de su cabello. Como verán Mirio lleva colores bastante luminosos. Lo cual lo lleva a resaltar entre los demás. Respecto a su físico se puede notar que es bastante parecido al de All Might en su juventud. Siendo así alguien musculoso, alto y por lo regular su rostro siempre es visto con una gran sonrisa. Lo cual demuestra que es alguien bastante confiable y seguro de sí mismo. Por lo cual lleva a las personas a confiar en él y sentirse protegidas por la seguridad que se nota en él. Todos estos motivos lo hacen ver como alguien perfecto para el puesto de símbolo de la paz. Ya que la misma gente podría ver a Mirio como un All Might por su gran parecido. Realmente lo que se busca para que alguien pueda ser el símbolo de la paz y cargar con todo esto. Es que ese alguien pueda quedar grabado en la mente de las personas. Dándoles así el recuerdo de que allá afuera hay alguien el cual los está protegiendo. Y Mirio cumple muy bien con todos estos aspectos. Porque en realidad cualquiera que lo conozca le parece alguien amistoso y agradable. Siempre lo recordará por ese gran aspecto que tiene. Además de su nombre que no es parecido al de alguien más. Y es único en realidad. Lemision. Que puede quedar grabado en la mente de las personas con bastante facilidad. Además de ser un nombre que representa muchísimo. Ya que como vimos su objetivo es el vencer a más de un millón de villanos. Y eso es algo que Mirio si lograría. El quedar grabado en la mente de las personas. Lo cual creo que lo hace alguien bastante genial. Ahora hablaremos de la habilidad de combate. Y ese es un aspecto que yo creo que... Bueno Deku ha desarrollado bastante. Como sabemos al principio de la historia Deku prácticamente no sabía hacer nada. Pero después de entrenamiento físico y entrenamiento de combate por parte de All Might. Deku logra desarrollar estas habilidades. Siendo una característica bastante importante. Ya que como sabemos al principio de la historia. Deku no podía prácticamente utilizar su poder. Claro sin descontrolarse o sacar un cañonazo y romperse todo el cuerpo. Por lo cual tuvo que basarse bastante en esta habilidad de combate sin quirk. Y yo creo que es una de sus principales características. Deku puede pelear de gran forma incluso sin usar su quirk. Lo cual es una característica esencial para el símbolo de la paz. Ya que por sí solo el One for All es un poder tremendo. Y todo lo demás recae en su habilidad de controlar este poder. De sacarle el mayor provecho y de usarlo por el bien de los demás. También hemos visto como Deku se ha ido adaptando al One for All poco a poco. Ya que como les dije es un poder inmenso difícil de controlar. Pero Deku ha logrado adaptarse y ha logrado hacer el One for All suyo. Llegando a controlar su propio poder a niveles porcentuales más calculados. Y bueno vamos a hablar de una de las habilidades más tremendas y que a mi me encanta de Deku. Es su capacidad analítica. Esta capacidad que nos ha demostrado que es superior a All Might. Y que es superior a muchísimos muchísimos personajes. Esa capacidad de analizar la situación y tomar la mejor elección en segundos. De analizar su entorno, analizar a sus compañeros también. Si él pelea en equipo sabe qué es lo que sus compañeros deberían hacer. Cuál es el mejor plan, cuál es la mejor estrategia. Y yo creo que esta es una característica de Deku que me encanta. Y es por eso que se convertirá ya confirmado por la misma historia. En el héroe más grande de todos. Ahora hablaremos de la habilidad de combate de Mirion. Como ya hemos visto antes el One for All. Para ser utilizado por su portador. Este necesita de tener una gran fuerza física. Y además de una gran habilidad para controlar este Quirk. Y Mirio ha demostrado tener ambos requerimientos. Ya que al final de la tercera temporada. Cuando vemos su pelea contra Deku. Se nos explica que el Quirk de Mirio. Es bastante difícil de controlar. Ya que si comete un simple error. Incluso puede terminar desapareciendo prácticamente. Aunque al ver esta pelea. Nos damos cuenta del gran control que Mirio tiene sobre su Quirk. Esto nos demuestra que es bastante hábil. Gracias a todo su esfuerzo. Por lo que sería capaz de llegar a controlar el One for All. Ahora respecto a la habilidad física. Incluso solo con verlo. Nos podremos dar cuenta. De que tiene bastante condición. Ya que su Quirk no le da fuerza. Es por eso. Que él tuvo que entrenar. Tal como Deku lo hace. Porque incluso sin Quirk. Él podría seguir luchando. Eso lo vemos más adelante en la historia. Pero no quiero dar spoilers. Así que solo le diré. Que saldrá pronto en el anime. Es por esto. Que si él recibiera el One for All. Estaría preparado para controlarlo. Y bueno ahora vamos con la conclusión final. En conclusión. Deku es un excelente personaje. Un personaje que se ha ido adaptando a la situación. Que recibió un inmenso poder. Sin tener la capacidad en un principio de controlarlo. Pero que se ha esforzado más que nada y nadie. Para llegar a alcanzar ese objetivo. Es un objetivo que él ya se ha mentalizado. Y a pesar de todas sus limitaciones. Él se va a esforzar por lograrlo. En un momento cuando conocemos a Mirio Togata. Si nos puede impactar. Si nos puede decir que es la mejor opción. Porque realmente es un enorme personaje. Que realmente me gusta. Pero también tomemos en cuenta. Que él ya está en tercer año. Y Deku apenas está en el primero. Y para que ya estén rivalizando al mismo nivel. Eso también nos está diciendo. Que Deku está dando pasos agigantados. Entonces necesitaríamos ver a Deku en dos años. Para ver en qué nivel se encuentra. Y qué tanto rivaliza con Lemillion. Pero actualmente yo creo que. En nivel de habilidad. En nivel de personalidad. Todo este desarrollo que se le da a Deku. Todo eso que va logrando con el paso del tiempo. Él estaba destinado a tener el One for All. Y es el mejor candidato para este poder. Bueno. Ahora daremos la conclusión de Mirio. A decir verdad. Por todos los puntos que se vieron anteriormente. Podemos comprobar que efectivamente. Mirio es un mejor candidato a sucesor. Ya sé que tal vez dirán. Bueno es dos años mayor. Como lo dijo. Como lo dijo mi compañero. Pero una de las cosas que no tomamos en cuenta. Es que Mirio. Nadie lo había apoyado. Sino que él solo. Por su propia convicción. Siguió adelante. Y muchos le decían. Que su queer no servía para nada. Porque era muy difícil de controlar. Y no podría ser un superhéroe. Pero él no necesitó de la ayuda de alguien. Para que siguiera con esa convicción de ser héroe. Él solamente con su propio conocimiento. Y su propia habilidad. Él sabía que lo podía lograr. Y se esforzó. Sin necesidad de que alguien le diera esa esperanza de seguir. Él simplemente lo hizo por su propia convicción. Por eso es que yo pienso. Que es un mejor sucesor del One for All. Y es probable que si él lo hubiera obtenido. Habría logrado hacer más avances. De los que Deku lleva hasta ahora. Ya que como se comentó. Yo pienso que Mirio. Supera a Deku en personalidad. Ya sabemos que él tiene mucho carisma. Y no necesitó de alguien. Para que le diera esperanza de seguir. Además de que también supera en Deku en diseño. Ya que es bastante luminoso. Con colores muy llamativos. Que hacen que la gente lo vea. También en habilidad de combate. Lo veremos más adelante. Ya que no puedo abordar mucho. Respecto a lo que se ha visto de Mirio. Se ha visto en muy pocos capítulos. Y no les quiero dar spoilers. Pero les diré. Que su habilidad de combate es muy muy buena. Siendo él. El que lleva el plus ultra al máximo nivel. Y bueno. Este ha sido el video. La verdad es que me parecieron bastante buenos. Los argumentos de Leesh. Vamos a ver que les parecen mis argumentos. Pero para tomar esta difícil decisión. También ustedes nos van a ayudar. Número uno pueden dejar sus argumentos en los comentarios. Y número dos. En la tarjetita de aquí. Vamos a dejar una encuesta en el video. Para que ustedes voten. ¿Quién es el más digno de obtener el One for All? Simirio o Deku. Vamos a ver quién los convenció. O si ustedes ya tenían su propia idea. De quién de los dos es mejor. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like. Y suscribirse si no lo están. Además de comentar aquí abajo. Qué les pareció. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal!